¿Oís la alarma sísmica? ¿Oís la alarma sísmica? Sí, güey, sí, güey. Aquí hay la alarma. ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Córrele a la pared que va a temblar! ¡Va a disparar esta shit! No se me quede bien. ¿A poco se iba a temblar? ¿Ah? ¿Sí sonó? ¿Quién sabe? Pense que era coña. Ya se fueron todos y... Voy a margar con dignidad. Solo contra 1. ¡Gracias!